¡Vámonos, recién! ¿No nos te acuerdas, Iván Roxxon? Vámonos a los camiones. Los tiempos cambian, dice mi doctor. Es cuidado y también mi papa. Apura pronto el café. Se va a trabajar. Ya no le alcanza, dice mi mamá. Un chido de años que se negó ver. Se ven cansados los dos. Eso me duele a mí. Es que no tengo nada. No tengo amor ni tengo nada. Soy un extraño, está en mi casa. No me tengo que rendir. Hago canciones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. No tengo una banda de rock. No tengo nada. 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 amigo. Voy a decirle que la quiero hoy y que nunca la podré olvidar. Pero si ella se no cae, yo ya no podré verla jamás, no, no, para toda la vida siempre y siempre la amaré. Vamos a ver cómo nos va.